¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigas, estamos aquí iniciando estos encuentros, distintos encuentros de Ures, unos encuentros que digamos que han salido de su espacio natural y en un acto de generosidad inmensa, pues han tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí, hasta Soria, hasta la ciudad, para después trasladarse de nuevo a Ures y posteriormente a Baeza y a Jaén. La verdad es que para nosotros ha sido un honor el que hayan tenido la deferencia de contar con nosotros, que sigan contando con el apoyo del Ayuntamiento de Soria para promocionar la libertad de expresión, la libertad de creación, favorecer el encuentro entre el artista y el público y establecer un diálogo que enriquecerá mutuamente tanto a unos como a otros. Los artísticos de Ures, todos evidentemente aquí en Soria sabéis que Ures es una aldea, una pequeña población que hay muy cerquita de Betineceria aproximadamente a unos 2 kilómetros. Hace 5 años se juntaron una confluencia de dos Javier espléndidos, que los tenemos por el día al final. Uno de ellos vive en Ures todo el año y otro de ellos es de aquí de Soria. Y de esa feliz confluencia surgieron estos encuentros artísticos de Ures, de los cuales en la actualidad celebramos ya la quinta edición. Y de esa feliz confluencia se juntaron con el apoyo del Ayuntamiento de Soria para promocionar la libertad. Soria para promocionar la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!